Hablaremos del almanaque equivocado de la dinastía Ming. En los tiempos de la dinastía Ming, esto es en la China, la ley más alta de la China era el Tao, el camino, según el taoísmo. La ley del universo con arreglo a la cual las estrellas se movían, la luna caminaba por el cielo, el sol se oscurecía o las cañas nacían de la tierra, era esa. El hombre debía incorporar su vida o su trabajo a la obra del Tao, del camino. Sólo cuando lo lograba, le eran accesibles la felicidad y el bienestar en armonía con el orden divino. Esta es la China, acá no, pero en la China es así. Acerca del taoísmo hemos hablado muchísimas veces, incluso de su ilustre fundador, el amigo Lao Tse. Para lograr la armonía con el orden divino, el emperador proveía a sus súbditos todos los años de un calendario exacto. Se trataba del libro de las instrucciones para los tiempos. Así se llamaba el calendario. No está mal, un lindo nombre por un almanaque. Libro de instrucciones para los tiempos. Era creado todos los años por el Tribunal de la Matemática y se colgaba en la pared sur del Palacio Imperial. Ni en la pared norte, ni en la pared este, ni en la pared oeste. En la pared sur. Nada de colgar el almanaque en cualquier parte como hacen algunos. Va a la gumería y cuelgan los almanaques a la casa, así nomás. Bien. O lo reciben del tintorero de la esquina, le encajan una tachuela y hasta en la heladera lo meten. Sí. Bueno, porque ahora se ha puesto de moda pegar cosas en la heladera. Sí, porque hay almanaques de imán. Claro. Además, el almanaque que uno cuelga con chinche en la heladera no es chino, sino que es japonesa, que proviene de la tintorería. O sea, bueno, no importa. Pero este almanaque del que hablaremos ya distinto. Tenía toda clase de material interesante. Se sabía ya que el año tenía 365 días y 6 horas y que 19 vueltas del Sol coincidían con 325 vueltas de la Luna, como sabe cualquiera, incluso los chinos. Valiéndose de clepsidras, es decir, de relojes de agua, se habían determinado los tiempos de las estrellas más importantes, el tiempo de la circunvalación de la Luna y también de los planetas con gran exactitud. Así que los astrónomos chinos tenían mucha base para pronosticar acontecimientos celestes. Conforme a un rito especial se editaba cada nuevo calendario. Los empleados estos del Tribunal Matemático iban en traje de gala y en procesión al pabellón del dragón y ahí depositaban los calendarios destinados al emperador y a sus esposas. Lo hacían con toda pompa, con toda solemnidad y en una ceremonia de lo más aburrida donde concurrían todas clases de alcahuetes. Con letra roja y negra se anunciaban los días favorables y desfavorables. Los días que eran aptos para la labor del campo o para celebrar el matrimonio, o para mudarse, o para refacciones de barcos, o para entierros. Cada día tenía la correspondiente consideración. Hoy es un día bueno para reparar un barco, pero no para enterrar. Bueno, fenómeno. Mañana está lindo para casarse, pero no para mudarse. Y así. Quien seguía exactamente estas indicaciones del calendario podía estar seguro del éxito de todas sus empresas. Para el emperador el calendario era el instrumento que le permitía gobernar. Mantelé en orden el país. Si el Tribunal Matemático había fijado con justeza el comienzo del año, también se conjeturaba que el calendario garantizaba el orden. Y que gracias a él, bueno, el emperador gobernaba bajo las leyes del cielo y los funcionarios cumplían fielmente sus cargos y el labrador podía regorzicarse con la seguridad de una buena cosecha, todo eso. Es decir, que un buen almanac era indispensable para un buen gobierno. Ahora, eso sí, si algún error se había introducido en los cálculos de los astrónomos, entonces el calendario, en vez de guiar al pueblo de acuerdo al Tao, lo desviaba del camino del universo y se producía en terribles trastornos. Y ocurrió que durante muchos años la cosecha en China fue mala. Los ministros robaban como cuervos. El emperador Wang Li, de la dinastía de los Ming, apenas podía hacer cumplir sus órdenes. Todos aseguraban que el imperio chino había caído en el desorden. Y todos decían que eso sucedía porque el calendario estaba mal hecho. De tanta confianza que le tenían al calendario, cuando las cosas empezaron a ir de mal en peor, dijeron, ¡es el calendario, Junigran VII! Y entonces el emperador discutía con sus ministros a ver cómo podía romperse aquel maleficio. Y finalmente se dirigieron a unos jesuitas que habían quedado en la China. Yo que los jesuitas andaban ahí por la China. Después de la muerte de Mateo Ricci, uno de los primeros jesuitas que fue a la China, algún día hablaremos de él, quizá mañana. Bueno. Y lo fueron a ver al tipo este, a Mateo Ricci. Escúcheme, le dijo el emperador, lo habrá dicho en chino, qué sé yo. Mire, dice, se me viene el gobierno abajo, me parece que el calendario está mal, qué sé yo. Y entonces los jesuitas le pidieron el calendario para estudiarlo. Y comprobaron que el tribunal matemático se había equivocado groseramente en la elaboración del calendario. Estas afirmaciones provocaron en el palacio mucha consternación. Pero pronto el cielo le dio la razón a los jesuitas. En China los eclipses de sol eran muy importantes. El emperador debía ser informado meses antes para dirigirse a observar el cielo con sus mejores insignias. Y los jesuitas pronosticaron para un día determinado un eclipse. Habían indicado la hora exacta del fenómeno. Y ese eclipse, che, no estaba en el calendario del tribunal matemático ni figuraba. Y el eclipse se produjo. Entonces el emperador ordenó que echaran a todos los del tribunal matemático. Pusieran amigos de los jesuitas para trabajar con métodos europeos. Y apareció un jesuita llamado Adam Schall, que fue encargado de llevar a cabo la reforma del calendario. Schall hablaba seis idiomas, era experto matemático, astrónomo, fabricaba artefactos, en fin. Antes de esa corrección cayó sobre la dinastía Min el desastre que necesariamente tenía que ocasionar un gobierno con calendarios mal hechos. Aparecieron revoluciones, revueltas interiores. Los tártaros del norte atravesaron la gran muralla e invadieron. Cuando los ministros y generales ya no sabían cómo sostenerse, Adam Schall les enseñó a fundir cañones, a gestar a toda velocidad un arsenal con técnicas europeas. Y así los tártaros fueron rechazados, la revolución se detuvo, etc. Pero, a pesar de todo esto, un pequeño ejército de rebeldes penetró hasta la capital y conquistó el palacio imperial. Y el emperador Wang Li se suicidó. El último príncipe de la dinastía Min murió en el destierro y antes de morir se convirtió al cristianismo. Se cambió de nombre y se llamó Constantino. El chino Constantino. Pero la dignastía sobreviviente, los manchúes, supo de los jesuitas y se enteró en ese... Bueno, qué sé, vino a hablar con ellos. A los jesuitas no le importaba quién gobernaba la China, para ellos todos los chinos eran iguales. Lo que querían eran conquistar a la China para la fe de Cristo. Bueno, llegaron los nuevos soberanos, los llamaron a los jesuitas para... Dicen, construyame un buen calendario. Y le hicieron un calendario ahí. Muy preciso, mucho eclipse, bueno. Y el emperador le gustó, publicó un edicto que dice, un decreto, se acepta toda la ciencia europea y se acepta el cristianismo. ¡Ey! Esta gente, este calendario anda tan bien y produce tan bien los eclipses que nos hacemos cristianos. Un tipo que suma tan rápido debe tener una religión verdadera, dijo el emperador. ¡Mire qué fe! Razonando mejor que más de cuatro. Yo todavía estoy buscando uno que sume rápido y me transmita la fe. Pero no, porque cuando suman rápido pierden la fe. El caso es que empezaron a hacerse bautizar metachinos. Diez eunucos de la corte, entre ellos el criado favorito del emperador, se hicieron bautizar. ¡Ay, qué sé yo, bautíceme! Se los dejó predicar libremente, pusieron una iglesia cristiana en Pekín. Todos fenómenos, procesiones, medallitas, qué sé yo. Bueno, la reputación de Charles se elevó de tal manera que pronto empezaron los intrigantes y los envidiosos. Y por ahí peor todavía, se murió el emperador este. Y llegó al poder un consejo que gobernó en nombre del hijo del emperador, Canxi, y este consejo era anticristiano. Chao. Apareció también un matemático maometano, Jean Cancien, que aspiraba a la presidencia del tribunal matemático. Lo acusó a Charles de traidor a la patria, no sé por qué. Y dije, enseguida apareció uno que decía, tiene razón, tiene razón, suma muy rápido para mi gusto. Lo condenaron a muerte. ¿Por qué? Qué sé yo, lo condenaron a muerte. Y se puede, suma muy rápido. Y el musulman este se adueñó del tribunal matemático. Llegó el nuevo emperador, Canxi, no se hizo cristiano. No se hizo cristiano. Fue un buen emperador, pero no se hizo cristiano. Pero como era bueno, cada tanto ya lo iba a visitar, qué sé yo, bueno. Lo pasaba todo el día estudiando. Todas las mañanas llamaba a los jesuitas para que le explicaran una ley física, una figura geométrica. Todas las noches se martirizaba con problemas. Se hizo construir cubos, pirámides, conos. No, calculaba el peso de bolas de un diámetro determinado, disculpen ustedes. Pero un día les presentó un mapa del cielo con una explicación en chino del sistema de Copérnico. Y así se inspiró Canxi de la rotación de la tierra, que este hombre no sabía, el emperador. Porque los jesuitas le presentaron un mapa y le dicen, mire, usted no me va a creer. Y le dicen, pero la tierra gira alrededor del sol. Y este hombre no estaba noticiado. Era un hombre muy culto, pero no sabía esto. Esta revelación le causó tanta excitación que se encerró en la corte y no recibió a nadie durante dos meses. Eso se llama ser impresionado por un conocimiento. Yo conozco muchos que habiéndose anoticiado de la rotación de la tierra, se quedaron ahí los más frescos leyendo el diario El Fóvar y las carreras. Comiendo una pizza. Y diciendo cosas tales como a mí que me importa, por mí que gire alrededor de lo que quiera, o a mí déjenme de jorobar, qué sé yo. El emperador se enteró, durante dos meses no recibió a nadie. Y se quedó ahí perplejo, pensando, la tierra gira alrededor del sol. Y antes de morir, se hizo cristiano. Se hizo cristiano. Porque incluso parece que gracias a las medicinas de los jesuitas, pudo pasar sus últimas horas sin dolor. Con píldora francesa, polvos indios y vino español, ¿no? Y después, bueno, se murió ese emperador y ya vino uno, destruyeron las iglesias, aprisionaron 300.000 chinos que habían sido bautizados. Se lo obligó a renegar. No a renegar en el sentido de decir, qué barbaridad, qué sé yo. No, a renegar de la fe. Dice, usted está bautizado, le decían a un chino. Sí, dice, bueno, reniegue de la fe y si no, los bajamos. Bueno, es el tipo. Y así terminó esta impresionante forma evangélica que tenían los jesuitas, que era a pura ciencia, a pura técnica, a puro deslumbre intelectual. Nada de qué sé yo, si se portan bien, va a venir un ángel o tomate un vaso de agua y ponelo arriba de la radio. No. No. Mire, bla, 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 un tipo que se llamaba Copérnico, vio que los planetas, de una forma rara, dibujaban una cosa, una trayectoria rara, entonces pensé, no será que la voy a ir. Le explicaron todo el asunto y a mí me parece que es la única posibilidad de evangelizar. Igual, este, nadie me hace caso porque se evangeliza más bien, te pone un programa de eso, le dice un tipo, no, que el señor te va a ayudar para que aciertes a la quiniela, o que... Te voy a sacar el de mañón. Yo tengo un cuñado que anda a funero, qué sé yo, bueno, el señor te va a ayudar, qué sé yo. Ahí empiezo a no creer yo. Sí, porque me da bronca. ¿Cómo Dios con tanto lío que hay para perder tiempo en un tipo ahí que quiere acertar a la quiniela para comprar una casita? Comento, viejo. Bueno, discúlpeme. No, también. Así, qué lástima, eh, que no salió eso de los chinos, porque si no todos los chinos serían cristianos, imaginaos que sería el mundo, ¿no? Todos los santitos made in China, imagínense. Apila, rezan apila. Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos explicado al discotecario este asunto, cómo los jesuitas fueron a la china, cómo ya estaban haciéndolo cristiano a todo, y de golpe, justo se le muere el emperador, qué sé yo, bueno. Y me dice que él también estuvo a punto de hacerse de los mormones, que le venían a tocar el timbre todas las tardes. Bueno, sí, pero es otra cosa, no, no. Y que un día, uno de los mormones también le explicó que la tierra giraba alrededor del sol, y yo cuando me dijo eso, dije, ¿dónde está la solicitud? Pero esa información, ya esa información vieja, eso, ¿qué tiene que ver con eso? Pero después dice que le pidió un dato para ver qué número salía aquel de la quiniela y no acertó al mormón. ¿Vio que los mormones para la quiniela son lo peor que hay? ¿Usted vio algún mormón acertar a la quiniela? No. No. Si, no, claro. Tampoco vi, no va a asustar. Hasta leo en el auto, caminando, puerta a puerta, los tipos. Y entonces ya se le fue la fe, me dijo. Pero, ¿le dio algún disco, algo de música? Sí, me dio un disco que revela justamente la falta de fe de este mismo discotecario, que es indiferencia. Ah, bueno. Indiferencia en la versión de Hugo del Carril, que según me explicó el discotecario, tiene una letra, una letra que es de Juan Carlos Torre, esta letra. Que justamente está compuesta... ¿Estás seguro que es ese? ¿Qué? Tenemos acá en los cómputos otra cosa. Ah, no, no tiene indiferencia por Hugo del Carril. ¿Qué tiene este? Le vino la fe. Sí, no, me dijo eso, y después me dio otro. Claro. Me dio otro. Se arrepintió. Sí, se arrepintió, porque justo llegaron los molmones, tuvo como una iluminación. El molmone, dice, salió en 71, dice. ¿Qué te dije? Ah, dice, para un momento, dame el disco, dice. Dame, yo que me lo guardo. Y sabe otro. Y de otro, dice, ¿sabe por qué fracasamos los jesuitas, dice, los mormones, en la China? ¿Por qué? Por todo esto de la dinastía, porque hay muchas trenzas. Ah, mucha rosca, mucha... Muchas rosca, muchas conspiraciones, intrigas para ciegas. Trenzas, ¿me entiende usted? Sí. Y me dio este disco de Juan Trepiano, un pianista amigo, que toca el tango que se llama, ¿cómo? Trenzas. Indiferente. Digo, no. Trenzas. Un tango compuesto, me dijo este muchacho, justamente para evocar, sin letra por lo menos. Ah, sin letra y evoca. No, tiene letra, pero justamente eso hace más patente la revelación. ¿Tiene música china? No, tampoco, pero revela lo que era la China en aquel tiempo, en aquel cambio de dinastía entre los Ming y los Manchúes, que no eran chinos, eran de la Manchuria. Sí, todo eso cuenta. Todo esto, ustedes lo van a intuir, por lo menos, al oír esta versión del tango Trenzas por Juan Trepiana en solo de piano. Adelante.